Que bonita espada de mi abuelito el coronel ¿Puedes verla? Calma, todo está bien Pero cuéntenos, hermanita Dulce María sufrió un accidente al salir de casa de su abuelo Ese hombre despiadado y sin sentimientos Pero gracias a Dios, no fue nada grave ¿Entonces Dulce María está fuera de peligro? Por suerte, sí Mañana la dan de alta ¡Qué buena noticia, caramba! ¿Ese accidente fue por culpa del abuelo? Directamente no Indirectamente Sí Pues ahora sí no entendimos, mi papá ¿Cómo es eso que directa, que indirectamente qué? Ay, pues su culpa Porque ese malvado de Don Adolfo vaya y no la quiere Aunque es su nieta, sangre de su sangre Don Adolfo es un hombre que no sabe lo que es el amor ¿Desea tomar algo, Don Adolfo? Tengo antojo de rompope de piñón Rompope de piñón Te voy a dar los ingredientes para que lo prepares Voy a buscar con qué notar ¿Qué cosa es? Una bebida para beber Todas las bebidas son para beber y en este momento no quiero beber nada ¿Cuál es la bebida que me preparaba su hija? Era el mismo El mismo que preparabas tú, Angélica Yo digo una cosa, mi abuelito nunca me va a querer Algunas veces hay cariños que no son correspondidos, mi chiquita Hasta en los cuentos es así A Blacanieves la adoraban los enanitos Pero la odiaba la bruja Lo mismo pasó con la cenicienta y su madrastra Pero la caparucita roja, su abuelita sí la quería Pero el Lobo Feroz, ¿no? Soy caparucita roja Una niña muy feliz Vengo a ver a mi abuelita Porque creo que es enfermo Ya vine, abuelita Hola, chacarucita Abuelita, ¿por qué tienes esas orejotas tan grandes? Para oírte mejor ¿Y por qué tienes esa boca tan grandota? Para oírte mejor Pobrecita de la caparucita Por suerte llegó el leñador del bosque Y el Lobo no se la pudo comer Abuelito Abuelito Adolfo Aunque tú no me quieras Yo te quiero mucho a ti Es un poco demorado hacer el rompope, don Adolfo Pero espero que me haya quedado Don Adolfo Don Adolfo Don Adolfo Ya estás de vuelta en casa, mi chiquita Qué bueno, patito Tengo muchas ganas de jugar con chiripa, algodón y florentino También con mi preciosa y mi tina peluquita Nada de eso, señorita ¿Ya escuchaste que el doctor te recomendó reposo? Hola, chiripa Qué buena onda que estés a todo hogar Ayer que nos dieron el guamazo, me quedé reteachicopalado Bienvenida a casa chiquitina Es mejor subir a mi amor chiquito a su recana Te vamos a consentir mucho, mi papi Casa de la nuevamente feliz familia Darius Ah, sí Sí, sí, un momento, por favor Es un doctor de apellido Heredia Dice que es muy urgente Es el médico de don Adolfo Bueno ¿Y cuál es su estado de salud? Entiendo Cerro para allá inmediatamente ¿Algún problema, señor? Mi padre de Angélica ha sufrido un coma diabético Debo ir a verlo a su casa Por favor, no digas a nadie dónde fue No quiero que se la diga Es que año no haber ido hoy al colegio Pero qué hija tan estudiosa y responsable tengo No es tanto por las clases Sino por ver a mis amigas Y contarles todo lo que me pasó ayer No te olvides de decirle a tus patatas Que yo viví toda la aventura contigo, Manny Ya habrá tiempo que las pongas al día Con los últimos acontecimientos de tu agitada vida Pasado mañana vuelverás a clase, mi muñeca Hazte un chorro para pasado mañana Eso para nosotras es un alivio Al menos estamos seguras que durante dos días No harás travesuras La más desafortunada me contó que Dulce María Después de su superaccidente paró en la Cruz Roja ¿Qué hubieras realizado a tu casa? Bien, señor niña, vuelvan a sus lugares Les traigo buenas noticias Acabo de hablar con Silvestre Y me informó que Dulce María Ya salió de la Cruz Roja ¡Y está perfectamente bien! Por favor, mantengan el orden Bueno, una noticia como esta Merece un poco de alborotos Voy a ir a visitarla a la hora del recreo ¿Quién quiere acompañarme? Entonces el malvado lobo feroz Trastó, soplaba y soplaba Con mucha fuerza Para derribar la casa de los tres pequeñitos Estaban muy asustados Pero como su casa era de labritos El lobo no pudo derribarla Sopló, sopló, sopló Chiquitina Hace rato llamó a la hermana Fortunata Dijo que vendrá a visitarte a la hora del recreo Acompañada de algunas de tus compañeras del colegio Que no tija tan cachitona Mi preciosa y mi estima Peluchita Conocerán a mis amigas ¿A mí? Ya tienen el gusto de conocerme a tus cuatro, hermanita Pero ahora siempre hay que contar que a mi abuelito No le interesa que yo sea su nieta Gracias por venir, señor Larios Aprovecho la ocasión para presentarle al licenciado Ortigas Mucho gusto, soy el abogado de don Adolfo Valle Encantado, licenciado ¿Cómo está don Adolfo? Apenas recobró el sentido ¿Qué fue lo que le pasó exactamente? Anoche don Adolfo sufrió un coma sete acidótico Eso equivale a una descompensación de su diabetes Ignoraba que el padre de Angélica fuera diabético Don Adolfo padece esa enfermedad desde hace años Pero las niñas lo primero quieren ir a visitar a Dulce María Y no puedo llevar a unas y dejar a otras Se aprovecha de que la reverendita sigue de retiro Y como dice el dicho, cuando el gato no está, pues los ratones se hacen pachanga Espero que no se vaya a presentar ningún nuevo lío Ahora que va a salir con las chavitas a la calle Eso no ocurrirá, Pascual Ese tipo de aventuras y contra el tiempo Solo ocurren una vez en la vida ¿Y de verdad piensa llevarlas a todas? El mi último modelo Ahí se dio suficiente hasta... Hijo, se va a romper la planeta en pedazos Diosito, protégenos de todos estos terremotitos A ver, a ver, traen una máquina No, 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 no No, 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 no No, 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 no